De escuchar sabias palabras a la informalidad del guayaquileño, que a veces es más directo, con una o dos palabras. Hugo Hidrobo y Héctor Napolitano, además de ser grandes músicos, son personajes en todo aspecto. Lo que pasa es que tú si miras a la izquierda, tú ves que nada ha cambiado. Si miras a tu derecha, ves que hay un poco de guacharnacos y gogoteros que han venido y también hay gente que ha construido, que ha hecho lindas instalaciones. Antes no te podías tomar una biel helada porque te metías al mar a nadar o a surfear y hermano, te morías de la sed y querías salir del soble, hermano, y no había dónde esconderte. Cuando tú hiciste la canción Montañita, ¿cómo era esto de aquí al lado? No había nada, pues con Jiménez nos quedábamos mirando y le decía, compadre, ¿dónde quiere construir su casa? Aquí, no, construyámoslas más acá, no, mejor hagámoslas acá. Ahora ni Jiménez tiene casa de aquí hasta San José. No hay dónde, un lugar donde poner el pie. Así es la vida. Pero yo pienso que hay mucha gente que ha hecho buenas construcciones. Porque, por ejemplo, como te digo, te puedes tomar una cerveza helada. El progreso es el progreso. O sea, me doy cuenta que las cosas han cambiado bastantísimo, que hay más adoquines, que la gente ya no quiere pisar arena, que la gente quiere encontrarse ya no con las palmas, con las cañas, sino con cemento. Hay mucha gente que está ahorita cambiando. ¿No te gusta decirlo? No, ya no, sinceramente. Entonces, vengo poco, vengo de Atoque, vengo aquí donde mi pana Andrés Crespo, de Morita del Campo, donde está toda la gente que todavía quiere disfrutar de lo que fue.